El terremoto en Turquía deja por ahora 51 fallecidos y casi 900 heridos. El seísmo que asoló las costas del mar Egeo dejó en la ciudad turca de Esmirna 17 edificios derruidos, de cuyos escombros han sido liberadas ya 104 personas. Sin embargo, los equipos de emergencias continúan su labor en nueve edificios de la ciudad, la más afectada por el terremoto. En total, 896 personas han sido atendidas por los servicios de salud, 682 de ellas han sido dadas ya de alta, mientras que 214 continúan bajo tratamiento. Aunque hasta el momento no hay estimaciones oficiales sobre el número de desaparecidos que aún están bajo los escombros, los equipos de rescate estiman que faltarían por localizar aproximadamente a 30 personas.